El aumento del sueldo mínimo decretado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo se ejecutó de la siguiente manera. El ajuste de 20% que ubica el salario en 6.746,98 bolívares mensuales sin beneficios, lo que equivale a unos 35 dólares aproximadamente. El restante 10% entrará en vigencia a partir del 1 de julio para situar el salario mínimo en 7.421,66, equivalente a 38 dólares. En total, 38 dólares para cubrir todos los gastos básicos de un hogar ante una inflación cada vez más elevada, según estiman los economistas. Por esta razón, el equipo de TV Venezuela en Carabobo pulsó la opinión del ciudadano de a pie. El sueldo mínimo va de la mano con la canasta alimentaria. Estas fueron sus respuestas. Si no me alcanza a mí que yo no tengo sueldo mínimo, yo gano 22.800 mensual y no me alcanza ni siquiera para decir, no, me voy a comprar unos zapatos deportivos que me gustaron. Eso alcanza para la comida, para pagar el alquiler, para pagar los gastos de la casa. Eso no alcanza, imagínense, un sueldo mínimo que va a poder alcanzar. Eso no alcanza ni siquiera para ser la mitad del mercado. No, para nada. Esa es una miseria. Realmente el aumento de sueldo, aparte de la depreciación que hay, que es enorme, es una mega depreciación del Bolívar, no nos alcanza para nada, ni siquiera para hacer un mercado para un día. No es un secreto para nadie de que el gobierno no ha tomado cartas en el asunto. Que el sueldo mínimo, de igual manera, ya todas las cosas aumentaron. Aumentaron un 15% y todo lo que tú vas a comprar en el mercado está incluso más del 15%. Lo considero mal porque, según la, tengo entendido que la cesta básica está por el orden del 60%, por el río. Y a uno le aumentaron el sueldo por debajo, o sea, el 30%. Entonces no lo veo bien. ¿Usted particularmente cree que con ese sueldo mínimo alcanza para todos los gastos del hogar? No, mamita, para nada. Porque si uno se compra una cosa, no se puede comprar otra. Sobre todo la ropa, no puede comprar ropa. Todo aumento es siempre bien recibido, pero este pareciera muy exiguo para cómo están las cosas. El sueldo mínimo que está aumentando son 1.200 bolívares más, que no nos va a alcanzar a lo que está ahorita la inflación. ¿Cuánto gastas tú por lo menos semanalmente o quincenalmente los gastos de la casa? Conchale, algo. Semanalmente yo gasto hasta 6.000 bolívares para mantener la casa, lo que es comida. ¿Tengo niños pequeños, pañales? No, 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 no. Eso no cubre nada prácticamente. Por lo menos el 60% se ven medicamentos, por la carestía como están los medicamentos. Y el resto, algo de comida, pero muy poco. Eso no cubre para nada. ¿Cuánto considera usted que le hace falta al venezolano para poder cubrir los gastos básicos? Mira, por lo menos ahorita el salario mínimo son 5.600, por lo menos tres salarios mínimos, por lo menos. Y es que así como lo dice el señor Pedro Guevara, se requiere más de un salario mínimo para cubrir los gastos básicos de un hogar. Recientemente se conoció que la canasta alimentaria se ubica alrededor de los 22.603 bolívares con 99 céntimos, unos 115 dólares. Diez rubros de la canasta aumentaron de precio, mientras que 18 presentaron problemas de escasez. Casi cuatro salarios mínimos se requieren para poder cubrir con el alto costo de la vida del venezolano. ¿Cómo hace el caraboveño para costear con todo lo necesario? Muchos se rebuscan para llevar el alimento a sus hogares. Yo cobro pensión y aparte tengo los hijos que me ayudan. Pero por lo menos hoy en día una familia que sea numerosa y que no tenga muchas entradas es un poco engorroso. Yo le digo que matando tigritos, así como hace cualquier venezolano, buscando plata por todos lados. Porque con un solo trabajo no alcanza. Hay que buscar dos trabajos y lo que se caiga por ahí. Perdí la cuenta. Porque ahora con la cuestión de que no hay los artículos, uno sale a comprar un papel toalé. Y entonces si corres en la otra esquina y están vendiendo leche, la tienes que vender al precio que la consiga. O tan sencillo como que un paquete de jabón te lo venden en 350 bolívares, ¿para qué te alcanza un sueldo mínimo? Entonces de verdad es que nosotros estamos hundidos, estamos en el precipicio. Este país está hundido en las peores épocas de toda la vida. Mínimo gasto cinco, seis en pura comida. ¿Y lo que es semanal? No, quincenal. Y lo demás, lo demás sale de trabajo, tengo que trabajar extra porque soy jubilado. Andrés López gana 22 mil bolívares al mes, 86 dólares, lo que equivale a una canasta alimentaria. Sin embargo asegura que esto no le alcanza para cubrir todos los gastos de alimentos y servicios básicos. En alquiler y en comida yo gasto ocho mil el alquiler y con la luz y eso gasto con el teléfono y internet casi dos mil bolívares. Y la comida mensual como siete mil, como diecisiete mil bolívares, más o menos, mensual. La misma necesidad del venezolano ha llevado a algunos de ellos a comprar en los establecimientos que pertenecen al gobierno en medio de colas e incomodidades para poder dar con aquellos rubros que cuesta conseguir en los mercados privados. Mientras que otros se han visto obligados a comprar a los mal llamados bachaqueros, quienes venden muy por encima del precio regulado. ¿Han visto la necesidad de comprar a los bachaqueros? Bastantes veces. ¿Cuánto vale en el mercado? 500 bolívares, 500 bolívares, un paquete de pañal. ¿Y en cuánto se consigue en el mercado? 180 bolívares es el precio regulado. Ante esto algunos reflexionan lo siguiente. Con ese esfuerzo mínimo, eso es una miseria y con eso no se compra nada. Entonces, yo siempre me hago esta pregunta. ¿Qué tal si el sueldo mínimo se lo cambiaran a los parlamentarios y al presidente y al gobernador y ellos vivieran con un sueldo mínimo un año? Pero eso sí, sin quejarse. La ministra, todo, que ellos dicen que con un sueldo mínimo se vive. Entonces, eso debería hacer cambio. Bueno, ustedes vivan un año con el sueldo mínimo y la gente que gana sueldo mínimo que vivan así como viven ustedes, porque el sueldo que ellos tienen, eso se les alcanza para todos. Usted sabe que el sueldo mínimo una persona ahorita se lo gasta en una semana, 15 días, con lo caro que están las cosas. La mayoría de los caraboveños consultados coincidieron en que el aumento del salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos mensualmente, por lo que muchos coinciden que se requieren al menos de tres salarios para cubrir con los gastos básicos de la mitad del mes. En Carabobo, Jack Mivel Rosas, TV Venezuela.